9 y 36 minutos de este lunes de Entroido, que por cierto se hay Fonseca, vaya día. Buenas noches. Buenas noches, Gladys. Pues sí, vaya forma de empezar la semana, con mucha inestabilidad y además mucha atención porque la inestabilidad irá en aumento durante las próximas horas. Vamos a ver dos imágenes. La primera, la imagen del satélite. Podemos ver la borrasca, una borrasca bastante profunda situada en el Atlántico Norte y este frente que a estas horas ya está avanzando sobre Galicia. Si no está llegando, está a punto de llegar. Después del frente llega el aire frío, que aquí en Galicia siempre suele dejar chaparrones. Eso ocurrirá mañana por la tarde. Así que tenemos por delante unas horas con lluvia en toda la comunidad. Y mucho ojo también durante las próximas horas con el viento y con el oleaje. Vamos a ver la siguiente imagen. Podemos ver cómo la borrasca situada sobre el Atlántico está generando un intenso mar de fondo que ya está llegando a estas horas hasta nuestras costas. Además, mucha precaución durante la próxima madrugada de Carnaval cerca de los paseos marítimos porque además tenemos mareas vivas. Hay luna nueva. La Pleamar está prevista para las 5 de la mañana. En ese momento el agua subirá con bastante intensidad. Mucha precaución. Vamos a ver algunas imágenes que nos ha dejado el día. Pues así de complicada estaba ya la situación esta tarde en puntos como Cedeida, con fuertes vientos que han superado los 100 kilómetros por hora y con ese intenso oleaje. En La Coruña el mar ha estado picado durante todo el día. Hay activado un aviso de color naranja en todo el litoral por olas que superan fácilmente los 7 metros de altura. Mañana miércoles seguirá activo el aviso. Hoy en la ciudad herculina además el viento y el fuerte oleaje han obligado a cerrar el acceso a las playas y prohibir la entrada en la Torre de Hércules. ¿Cómo ha arrasado toda la arena para arriba y todo? Es bonito de ver pero de lejos. Ahora para subir la cuesta y bajar nos ha empujado el aire, que de qué manera. Yo he venido de excursión, pero bueno, mientras no llueva la pena es que no hemos podido subir arriba a la torre. Pero es muy bonito todo esto. Repetimos, tenemos por delante una madrugada de lluvias en nuestra comunidad. Mañana martes seguirá lloviendo en Galicia. Después del paso del frente nos quedamos en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones. El día comenzará con bastantes lluvias. Lluvias generalizadas que van a ser más intensas en las provincias atlánticas. Después del paso del frente frío, pues el tiempo irá mejorando de forma progresiva. A partir del mediodía aproximadamente nos quedaremos con esta situación, este mapa del tiempo, que refleja la típica situación de chubascos, de chaparrones. Es decir, mañana por la tarde seguirá lloviendo pero de forma intermitente. Eso quiere decir que también habrá momentos para ver el cielo algo más despejado. Además, importante, a partir de los 1.300 metros de altura, los chubascos caerán en forma de nieve. Ojo, además, mañana al viento de componente oeste. Va a seguir soplando con bastante intensidad, especialmente cerca de la costa. Hay activado un aviso de color amarillo mañana en la costa norte por rachas que van a superar, igual que hoy, fácilmente los 80 kilómetros por hora. Y en cuanto a las temperaturas, con esta situación siempre ascienden las mínimas, que pueden llegar, como están viendo, a alcanzar los 11 grados. Así que, a pesar de todo, la madrugada no va a ser fría. Pero las máximas mañana descienden de forma notable. En ningún punto de Galicia van a alcanzar los 15 grados. La nieve regresa mañana a las zonas más altas de nuestra comunidad. Hace 700 millones de años, la nieve cubrió todo el planeta, provocando una gran extinción de los seres vivos. Actualmente está produciéndose un calentamiento global, pero hay que dejar claro que lo que está en juego es la supervivencia de la vida, no del planeta. La Tierra va a superar fácilmente cualquier cambio climático, porque ya lo hizo en el pasado. Desde que se formó, hace unos 4.500 millones de años, ha atravesado periodos mucho peores que la actual. Hubo una época en la que incluso se convirtió en una bola de nieve. Una glaciación es una etapa en la cual se produce un notable descenso de la temperatura media que provoca que la capa de hielo se extienda y alcance muchas regiones, incluso de latitudes medias. Hace unos 700 millones de años tuvo lugar la madre de todas las glaciaciones. Los casquetes polares fueron avanzando desde el norte y el sur hasta alcanzar el ecuador. La temperatura en el llamado periodo criogénico descendió hasta los 20 grados bajo cero. Las causas de este drástico cambio climático, como el de hoy, también fueron una serie de variaciones en la atmósfera. Por entonces había una concentración mucho más alta de dióxido de carbono y metano, pero en algún momento empezaron a descender los niveles de estos gases de efecto invernadero y el clima comenzó a enfriarse. La acumulación del hielo produjo a su vez un efecto de retroalimentación por el albedo, ya que la nieve rebota toda la radiación solar. De esta forma, el blanco no tardaría en cubrir el planeta entero, perjudicando, por supuesto, a los seres vivos. En aquellos años eran todos marinos y además unicelulares, pero cuando el mar comenzó a congelarse tuvieron muchas dificultades para sobrevivir. La inmensa mayoría de los organismos se extinguieron, pero la vida encontró un refugio para soportar aquellos duros momentos. Lo hizo en las profundidades de los océanos, en las fumarolas o chimeneas hidrotermales. Aquí afloran los materiales terrestres desde el interior del planeta. Son una especie de volcanes que aportan gases, minerales y, sobre todo, altas temperaturas. Lo más sorprendente de esta historia es que con el tiempo, por encima de los glaciares, fueron apareciendo una serie de organismos nuevos y pluricelulares. Es decir, la vida no solo había resistido, además había evolucionado. En aquel ambiente tan gélido, los organismos unicelulares decidieron permanecer unidos para resistir y acabaron creándose organismos pluricelulares. En principio eran muy simples, pero con los años acabarían desarrollando órganos, tejidos diferentes y cerebros. Este fue un paso fundamental para el desarrollo de la vida, tal y como la conocemos. Los científicos que han estudiado la conocida como superglaciación aseguran que la Tierra salió de aquella etapa gracias a la actividad volcánica, que inyectó CO2 en la atmósfera y, de esta forma, volvió a ponerse en marcha el efecto invernadero, que produjo un calentamiento que contrarrestó el enfriamiento global, dejando una temperatura media muy similar a la de hoy. Los diminutos seres que sobrevivieron y nacieron durante la bola de nieve son nuestros ancestros más lejanos. Por eso, siempre se dice que somos hijos del hielo. Bueno, Glavio, no sé si te vas a disfrazar durante las próximas horas, pero si tu disfraz tiene paraguas, pues mejor que mejor. No, y disfraz con paraguas y abrigadito, porque quedan un día ahí un poco ese enterro de la sardina de Antroido fino, pasado por agua. Gracias, Xavi, hasta mañana. Y precisamente del Antroido les vamos a hablar ahora, porque la casualidad ha querido que precisamente esta tarde, en torno a las 5, un pequeño temblor sacudiese laza. 2,4 grados en la escala Richter, que a buen seguro que todos los que disfrutaban de la gran fiesta no la habrán notado. En medio de la lluvia de hormigas, harina y toxos, ha sobrevivido hoy. Y esta es la realidad. Nuestra compañera Lucía Vidal. Estamos en la proza de Picota, epicentro do Antroido de Lázaro, epicentro en ese triángulo máxico, en la baixada da Morena. Precedida de este baile de toxos, aquí venen os veciños para acotar os seus compatriotas. E xusto, despois deste momento, lanzamento de terra con fariñas. Formigas que vi que son as máis grandes que encontran o pueblo. Esto, como vedes, é unha verdadeira loucura. Non respondo da coherencia da miña narración nestes momentos. Os metedes que perdoar, se digo alguna que outra palabra, mal ou o revés. Esto é o que pasa, se vinde esa laza e vos poñedes na hora na que estamos a esta oriña da tarde nesta praza da Picota. Que agote, que agote, que agote, que agote, que agote. ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira, mira! Sin duda uno de los protagonistas del entroido de Laza, o más bien el gran protagonista, es el peliqueiro. Antes de la llegada de la harina y las hormigas también se han dejado ver, porque hay que recordar que nadie puede tocarles, ellos son los reyes de la fiesta. V Televisión ha asistido a ese proceso que es muy íntimo y familiar, que supone el momento de vestirse. Hemos acompañado a Antía, una joven peliqueira, que sale con su prima, su padre y su tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cambiamos ahora de provincia para mostrarles otro de los carnavales más tradicionales de Galicia. El oso de Salcedo, estamos en Pobrado Brollón y con el final del invierno acaba la hibernación del oso, que aparece dispuesto a manchar a todos los vecinos. Lo acompañan, como siempre, sus secuaces, los criados, encargados de ir apresando a las víctimas para que los se jode con ellos después. Se desconoce la fecha en la fecha en la que comenzó esa tradición, pero sí se sabe que a pesar de las prohibiciones durante la dictadura, este plantígrado salió todos los años dispuesto a ensuciar a los vecinos que se cruzaban en su camino. ¡Suscríbete al canal! Nosotros nos acostumbramos a comerlas, pero este es el punto de vista de aquellos que se ponen a los mandos. Esto es una cadena, no puedo esperar, no puedo esperar nunca. Pues el truco no enteño ninguno. Lo que pasa es que me gusta, me gusta votar, entonces fago un círculo, fago un círculo, círculo, círculo... Las primeras veces apretas muy fuerte aquí el gatillo este, de otra manera, cuando ya sabes más o menos la prosión que tienes que hacer para que te vota la cantidad que te quieres. Simplemente llegas a las filloas y miras que no estén muy tostadas, sino que uso más o menos la que dirijo a la máquina. La gente gusta lo que es la filloa porque sale siempre igual. Nos siempre lo hacemos como estilo tradicional de toda la vida, con farinha, ovo, agua y sal. No le va más nada, es untado con todo el círculo ibérico, que es lo que es tradicional, los filloeros son los tradicionales de toda la vida. La cara no se puede decir que es una máquina industrial, es una máquina gigante, pero que fai las filloas como feitas en la casa antiguamente. Traballaremos sobre 5 horas, fazemos sobre 1.200 horas, 6.000 o entre 6.000, 7.500 más o menos. Con mi punto de vista terminamos. Este lunes, mañana, muchas más historias. En más que contar, a partir de las 9, gracias, como siempre, por estar ahí. ¡Gracias!